La agenda del fin de semana, tenemos que destacar un viernes muy pero muy atractivo, va a cerrarse todo el domingo con el fútbol de la Liga Cerecina, partido de vuelta, cuarto de final en Arrufó, Unión Deportiva frente a Central Argentino Olímpico. En un ratito vamos a escuchar un avance de la charla que hemos tenido con el profe Juan Martín Díaz, entrenador del equipo aurinegro de nuestra ciudad. Ayer atentos hemos estado a lo que nos decía Cristian Demarchi, técnico del equipo arrufeño. Central va con la ventaja de un gol, ganó 3 a 2 la ida hace casi ya un par de semanas y o lo querramos mantener, la gran posibilidad, hasta el empate le sirve, perdiendo por un gol van a penales, por supuesto ganando clasifica y se mete ya entre los cuatro mejores donde ya por supuesto también está esperando Unión y Juventud de Bandera. Decía esta noche, fútbol y básquetbol, viernes intenso, semifinales en ambas contiendas deportivas, en su 23, fútbol de la Cerecina, torneo de clausura, en San Guillermo van a jugar Unión Cultural ante Atlético Ceres Unión, el rojo quedó como el mejor clasificado porque en cuartos de final el 1, San Lorenzo de Tostado, perdió con el 8, Unión San Guillermo y el 2, Unión y Juventud de Bandera fue eliminado por Central, que había terminado 7. Bueno, Atlético Ceres va con el 8, Central ante Atlético Tostado. Primero en Ceres, esta noche en el Estadio Adolfo Carlos Maero y el próximo viernes 8 de noviembre se juega en la Villa Recreativa. Lo mismo que la llave de la Albiazula ante Atlético Ceres Unión, la semana que viene se define en el barrio Belgrano. El rojo ya tiene la primera mitad del año, en caso de quedarse con el clausura, automáticamente se proclama campeón absoluto. Y en básquetbol, esta noche, 21 horas juega Central en Tostado frente a Atlético en el Gigante de la Villa y de 21 a 30 en bandera se presenta Atlético Ceres, visitante de Unión y Juventud. Son semifinales del torneo pre-federal, pero que tienen la atracción de la característica de los ascensos. Hay dos cupos para el torneo federal, por eso son definiciones importantes, diferentes, trascendentes, directas, determinantes, no así para el torneo local. Quien salga de estas llaves, asciende al tercer escalón del básquetbol de la República Argentina. Esta noche, los cerecinos de visitante, el viernes que viene, los cerecinos van a jugar como local y si es necesario, el tercer partido, ambos tienen desventaja deportiva, por eso tendrán que ir a jugar a Tostado y a Bandera, respectivamente, el agro y negro y el rojo de nuestra ciudad. Pero esta noche, fuera de casa, comienzan a caminar tras este sueño. Y para la competencia local, una vez que tengamos los finalistas, tendrán que así cruzarse para resolver el 50% restante del certamen doméstico, pero ya lo estaremos explicando para que usted siempre lo tenga en la memoria, teniendo en cuenta que se ha resuelto, porque los mismos cinco que participan en el orden local juegan en el torneo pre-federal, que estos puntos tengan validez, me parece que con sentido común y acertada la decisión para evitar gastos en el certamen de nuestra Noroeste Santa Fecino. El día lunes, toda esta información, con imágenes, con estadísticas y, por supuesto, esa hermosa sensación de seguir siendo testigos presenciales una vez más. Gracias.